Pa' qué decir que tú estás buena si eso no es así No puede ser original, tú me copias a mí No digas nada que ni arreglada, tú te comparas a mí Vives mirando con quien yo ando y eso te hace infeliz Yo me mando sola, a mí nadie me controla Viviéndome al son de las olas, mi ritmo te descontrola Ya te estás volviendo loca, sufro yo sé que te duele Tu insulto no me provoca, por fuera te ríes y por dentro te mueres Ay, 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 todo lo que tengo lo quieres Ay, 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 dégala mi estilo, no puedes Tú no te fijas que con quién te metías Hablas de original y eres la copia mía Ay, 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 todo lo que tengo lo quieres Ay, 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 dégala mi estilo, no puedes Tú no te fijas que con quién te metías Hablas de original y eres la copia mía Tienes que conformarte con lo que te toca Deja de estar poniendo mi nombre en tu boca Se te conoce a ti por algo y es por loca Me miran muchos pero un solo hombre me toca Yo me mando sola, a mí nadie me controla Viviéndome al son de las olas, mi ritmo te descontrola Ya te estás volviendo loca, sufre yo sé que te duele Tu insulto no me provoca, por fuera te ríes y por dentro te mueres Ay, 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 todo lo que tengo lo quieres Ay, 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 llegala mi estilo, no puedes Tú no te fijas que con quién te metías Hablas de original y eres la copia mía Ay, 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 todo lo que tengo lo quieres Ay, 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 llegala mi estilo, no puedes Tú no te fijas que con quién te metías Hablas de original y eres la copia mía Yo soy Nanda, la original Yo soy Nanda Ay, 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 ay Buah Ay, 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 ay